Humano, humana, hermoso, hermosa, deja tu like. Muchos me preguntan, Maca, ¿por qué ya no nos dices humanos infelices? YouTube me está dando por atrás, por eso ya no eres humano infeliz. Eres hermoso, hermosa, humana y patriota si me ves. También un poquito pervertida, o sea, también si me ves es porque eres medio loquillo. Y no importa, tengas 60 años, que de hecho, le voy a poner a mi canal, le voy a cambiar el nombre a Crema Teatrical, porque mucho ancianito me ve, cabrón. Humano, sin felices, dejen su like. Te voy a hablar de esto, de cómo Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, creo, pues lo están comiendo ya que invitó a su estado. Muchos piensan que los invitó, yo creo que ellos llegaron solitos, al Luisillo Comunica y al otro güerito, ¿cómo se llama? A Juan Pazurita. Humano, sin felices, de eso hablaremos. Las repercusiones, maldita sea, deja tu like. Yo tengo lentes nirvanescos, muy noventeros, me los regaló mi novia, de hecho, porque sabe que me gusta el grunge, y eso es muy de nirvana, gracias a mi novia. Es más, que aparezca mi novia. Muchas gracias por los lentes, amor. Hola. Chulada. Eita, ¿por qué me golpeas? Acaban de ver un poquito de violencia intrafamiliar, no se crean. Humano, sin felices, deja tu like, maldita sea. Si ves esto en Facebook, deja tu like en la página, y gracias por las estrellitas, porque estoy viendo que la gente me da estrellitas, y ellos son centavos. Muchas gracias, excitante, el maca comer a carnita esta semana. A ver, el tema, compas. Ustedes saben que el nuevo gobernador de Sonora, creo, Alfonso Durazo, que, por cierto, por ahí dicen que, pues, tiene sus cosas turbias, presumió en redes sociales la visita de Luisito Comunica y Juan Pazurita. Dos, digamos, ejemplos claros de la blanquitud mexicana. O sea, son personas blanquitas que, pues, no les pasa por la cabeza que México es muy extenso en cuanto a todo, pero ellos están en su burbuja, y mucha gente, pues, les cae mal este tipo de influencers, porque son seguidos por millones de personas, pero, pues, no les dejan nada bueno a esos millones de personas jóvenes, porque Luisito Comunica, pues, ahí anda, pues, viajando a lugares donde tú ni cagando vas a poder ir. O sea, es como comer en frente de los pobres, básicamente. Toda la gente que quiere viajar, Luisito Comunica, porque es como ver comer a la gente, humanos infelices. Y Juan Pazurita también ha, digamos, dicho un par de cosas, pues, erróneas, que, básicamente, que refleja su nulo conocimiento de la realidad desde todo México, y por eso caen gordos. Yo tengo, iba a decir el privilegio, no es privilegio, pero yo los conocí en persona, un saludo nomás, este, porque yo antes me codiaba con los youtubers, pero muchos se despegaron, y estos dos son dos de ellos, creo que a los dos los vi en una fiesta. Son buenas personas, se ven sencillas, pero, pues, a grandes rasgos, sí la cagan, porque como tienen tantos seguidores jóvenes, este, pues, uno esperaría que estos güeyes, pues, fueran un poquito de mejores modelos, pero, pues, no, a la clásica, de vez en cuando meten la pata. El asunto es que Alfonso Durazo, este gobernador, este, está presumiendo su visita. No es por presumir, pero Hermosillo recibió la visita de dos jóvenes que con talento y humor nos comparten sus viajes y aventuras. Se trata de Luisito Comunica y Juan Pazurita. Sean bienvenidos, jóvenes. Sonora tiene potencial turístico gigante. Amor, ¿no dijiste que Sailor Fag dijo que Sonora es la capital del machismo o qué? Amor. No te olvídalo. Humanos infelices, así está la cosa. Este, ¿ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo de que Durazo presuma, pues, estos jóvenes que, pues, son muy queridos por mucha juventud mexicana? Tal vez por eso la juventud mexicana se la pasa pensando en pendejadas. No sé, puede ser. Yo, la verdad, no lo sigo. No sé, no consumo sus videos, no sé qué hacen, pero cuando escucho cosas de ellos es porque metieron la pata. Creo que uno de ellos estaba vendiendo agua de manantial y la chingada y fue criticado por eso. No lo bajaban de huachican. El asunto es ese, compas. ¿Tú qué opinas? Este, pues, son jóvenes distraídos. Es lo que les digo. La blanquitud mexicana, si se puede decir eso, personas distraídas que no conocen, pues, las realidades de todo su México, de toda la sociedad. Y como ellos son líderes de opinión, pues, uno esperaría que dijeran cosas muy positivas para el mexicano en general, pero parece que no. Ellos se dirigen a cierto sector blanco de México. Por eso cae en gordo, por eso cae en gordo, que Durazo los haya presumido. ¿Tú qué opinas? Ahí te dejo estas ideas en la mesa. Margarita, estoy yo fui Macalakesh. Comparte este video. Sé patriota. Eso fue todo. Tóngate el lúteo, el izquierdo. Adiós. Adiós.